Miguel Hernández Vadillo, delegado de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, se reunió con productores pecuarios de la región, ante quienes refrendó su compromiso de trabajar de la mano y ser un gestor incansable a favor del sector. Expuso que pondrá todo su empeño para atender las peticiones de este sector tan importante para Río Grande y tener una comunicación directa con las autoridades estatales y federales. Han sido años muy importantes para atender este sector y haré la parte que me corresponde porque quiero ser como hasta hoy un gran aliado de los ganaderos, destacó Hernández Vadillo. Externó que gracias al apoyo de Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, se han obtenido beneficios y aumentarán, pues tienen la disposición de ayudarnos, afirmó. Hernández Vadillo detalló que entre todos los beneficios que se han obtenido destacan un mayor número de baños y remolques, además de las facilidades para formar grupos y realizar los barridos sanitarios. Necesitamos dar más resultado, por ello realizaremos más reuniones con cada sector para conocer sus principales necesidades e ir al terreno de los hechos y que sientan el apoyo de corresponsabilidad, manifestó. Miguel Hernández expuso que se han llevado a cabo diversas actividades para obtener recursos que permitan participar en programas que beneficien a los ganaderos. Por ello agradeció su disponibilidad de colaborar, pues no se sienten defraudados, sino apoyados. Todos queremos mucho a nuestra tierra, Río Grande, un municipio que debe brindar oportunidades para todos, por eso necesita cambiar, añadió el delegado de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas. Con información de Brenda Salcedo, denuncia Ciudadana.